Música Mi amor por dinero Te fuiste con otro Que te gustó Y de mí te olvidaste Música 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 Que me haces Mirarte de nuevo Cuando te vendiste Me hizo falta dinero Pa' poder comprarte Agarra, mujer, tu camino Mientras me echo otro trago En la copa pintada Que marcó mi destino Mientras me echo otro trago En la copa pintada Que marcó mi destino Te miro en la copa De la copa pintada Roja de traiciones Que me haces ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto!